Ganamos Eso fue increíble mi lady Realmente te superaste esta vez Digo, la manera en la que fabricaste esas alas Con algo de cartón y un hilo Para que caiga encima de ella desde arriba Fue locamente increíble No fue la gran cosa De ninguna manera No sé cómo eres tan creativa Si tu creatividad se midiera por mis huesos rojos Yo sería una babosa Buena esa Pero tengo que correr Porque me voy a destransformar Bye Dije algo malo No, no, no De ninguna manera Esto no es real ¿Qué pasa Marinette? Tiki Ya no sé qué pensar Tengo un fuerte presentimiento de que Adrian es Chanua Wow, esto es realmente genial ¿Lo crees? En realidad no es nada especial De ninguna manera No sé cómo eres tan creativa Si tu creatividad se midiera por mis huesos rotos Yo sería una babosa ¿Qué voy a hacer? No, de ninguna manera esto puede ser real Me estoy volviendo loca Debe ser por reírme de esa broma horrible Pero, ¿y si lo es? No puedo mirarla A ninguno de los dos No puedo mirarla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!